Realmente, estoy cansado de los juegos cíclicos de guerra moderna, realismo con supervivencia, zombies, battle royale, primera y segunda guerra mundial, realmente parece que los desarrolladores se han quedado sin ideas de qué sacar de shooters. Tras la salida de Doom 2016 y Doom Eternal, un pequeño reducto de juegos indies, cada día está tomando una gran popularidad, ha ido dominando todo el panorama de la sección shooter. Este subgénero es conocido como el Boomer Shooter, el regreso del shooter clásico, adaptándolo para la época moderna, tomando diferentes ideas de diferentes títulos. A veces, algunos jugadores solo queremos avanzar, disparar y recargar, de forma lo más descerebrada posible, al son de una música lo más visceral y que acompañe al ambiente. Este vídeo te traigo 10 juegos del género Boomer Shooter que considero que son indispensables. Algunos de ellos no tienen nada que envidiar a juegos triple A como el propio Doom Eternal, el cual es realmente un gran referente dentro del género del regreso al Boomer Shooter o al shooter más clásico. Recuerda que este no es más que mi propia opinión personal, así que si tu lista es diferente o consideras que algún juego es más indispensable que otro que me he dejado alguno, simplemente déjalo en la sección de comentarios. Y recuerda darle like antes de empezar este vídeo. Número 10. I am Sakuya. O en español, yo soy Sakuya. Dentro de este top, este es el que más se parece a un juego de Doom clásico, pero pasado por un filtro de la franquicia Touhou. Está a un precio bastante reducido para el mayor contenido que tiene. Su peculiaridad es la presencia de poderes especiales como parar el tiempo o tener que esquivar cientos de miles de balas mientras disparas, atacas y te coordinas para acabar con todos los enemigos. Contraerás a un personaje de Toho conocida como Sakuya. Aunque con mods de la comunidad de Steam puedes añadir más personajes. Cada sección de este juego tiene una boss fight. Ah, y lo mejor de todo es sin duda la banda sonora de este juego. Número 9. The Citadel. Distópico y extremadamente metálico, pero con muchas waifus y grandes dosis de gore. Otro bomber shooter al puro estilo Doom, pero con más ejes de disparo. Y un sistema de comunicación con personajes e interacciones. Realmente este juego es bastante difícil. Los enemigos golpean con una fuerza increíble. Pero la waifu de este juego realmente se mueve de una forma muy satisfactoria, por lo que no debería ser un problema para los que estén acostumbrados. La respuesta y la kinestesia de los mandos es realmente inigualable. Realmente pensaba que este juego sería mucho más simple de lo que resultó ser. Pero tiene muchas armas, muchos niveles, secretos, enemigos. Lo malo es que aún está en el real test. Y puede tener una cantidad no menor de bugs. Número 8. Force Reboot. Es extremadamente frenético. Este juego mezcla el estilo boomer shooter con el roguelike. Te dejan unas muy pocas oportunidades. Tienes que matar la mayor cantidad de enemigos en el menor tiempo posible sin recibir daño en el proceso. En Force Reboot, cuando superes un nivel, adquirirás habilidades nuevas de forma aleatoria, a tu propia elección. Que pueden tener también puntos bastante negativos. Por lo que planear cuáles escoger y cuáles no va a ser bastante importante. Te aseguro que vas a morir muchas veces antes de aprender a jugar bien. Hay un modo arena, un modo libre y un modo historia. Número 7. Cruelty Squad. Tienes depresión, odias tu vida y eres un asesino a sueldo. Que vive en un universo cyberpunk distópico. Este juego puede echar para atrás por su estética, que es bastante horrible. Pero está hecha así de forma bastante intencional, para representar una idea artística muy concreta. A lo que más le parece este juego es a un Deus Ex, pero pasado por un filtro de boomer shooter de bajo presupuesto. Haciéndolo el tipo más táctico dentro de este top. Se pueden comprar mejoras, se pueden comprar armas, la gestión de los recursos va a ser muy importante. Controlar la vida va a ser algo obligatorio. No todo va a ser disparar y avanzar en ese top, ¿verdad? Número 6. Dusk. Probablemente fue uno de los primeros en iniciar la tendencia boomer shooter usando la estética de Playstation 1 en 3D. Con una estética de horror, una velocidad de movimiento que ni una raya de speed el sábado noche con los amigos. Este juego tiene puzzles e interacciones con animaciones sangrientas y extremadamente satisfactorias. Desde la banda sonora hasta el diseño de los personajes y el uso de las armas. Todo recuerda a un estilo muy retro. Sobre todo ese inicio de la pantalla de carga en el que nos enseña una especie de sistema operativo de los 80-90 iniciándose. Número 5. Post Void. Empezamos con esta lista. Un Post Void no tan conocido como boomer shooter, pero sí algo que lo que aterriza poderosamente es su velocidad. Se trae un juego de tiros cuya mecánica principal exige que no dejes de matar y sigas avanzando. Tu personaje lleva un ídolo con un líquido vital que no deja de drenarse. Si se agota, mueres. Pero siguiendo un poco esta mecánica, es un tanto parecida a Bloodborne, pero diferente a la misma vez. Cuando matas a un enemigo, se rellena tu vial de vida. Evidentemente, cuando pierdes la inercia o el ritmo homicida, se te acaba la tontería. Con esto, la tónica del juego se acerca más a la de un Hotline Miami que a cualquier otra cosa. Y confirmo que es así. Porque encima, visualmente, no esconde ninguna de sus inspiraciones. También remarcar que este juego es un Rocklike. Por lo que cada vez que superes un nivel, vas a tener que elegir habilidades. Bueno, gestión de nuevo. Rocklike Boomer Shooter va de la mano. Siguiente. Número 4. Prodeus. Inspirado en los juegos de los años 90. Y su apuesta, además de la edición directa e intensa, es ofrecer un editor. Sí, este juego tiene un editor de niveles. La forma más divertida con la que podría definir este juego es puro metal. Es como Doom de 2016, pero en el mundo indie. Con gráficos 3D, pasados por un estilo pixelado. Los jugadores interpretan el papel de un agente llamado Prodeus. El cual cruzará con incontables enemigos grotescos y bastante macabros. En un misterioso y peligroso juego que le han sometido por parte de su propio creador. Número 3. Iron Fury. En Iron Fury, el jugador asume el papel de Shelley. Bombshell. Harrison, una mujer que es desactivadora profesional de bombas. Que está alineada con la fuerza de defensa global. Del lector Hadous Heskell. Un líder de culto transhumanista. El cual ha desatado un ejército de soldados y bonéticamente mejorados en la futurista ciudad de Neo DC. La cual Shelley es encargada de liberar peleando a través de ella. Este juego vuelve a la fórmula clásica de Doom. Pero le añade un nivel de explosión y capas bombásticas muy únicas. Sin duda en Iron Fury lo que no van a faltar son explosiones. Número 2. Project Warlock. Tanto el 1 como su secuela. Project Warlock 2. Project Warlock es el culmen de la fórmula mezcla entre Doom y Quake. Un exponente enorme del boomershooter. Armas con niveles inmejorables. Habilidades espaciales. Una cantidad incontable de enemigos. Armas, poderes, secretos, puzles, voces. Lo tiene todo. Pero al rollo. ¿De qué va este juego en realidad? Un hombre y sus armas. Te conviertes en un brujo misterioso. Que se embarca en una peligrosa misión de erradicar todo mal. Pones tu dedo en el gatillo y viajas a través del tiempo y el espacio para causar estragos como los días dorados de los boomershooter. De los juegos del viejo estilo. Con estilo muy, totalmente rápido y adrenalínico. Enganchándote durante horas a una canicería exageradamente divertida. Los desarrolladores utilizan una frase que define este juego. Vamos a rock and rolear. Lo cual le queda bastante bien porque la banda sonora es muy metal. Combates contra toneladas de enemigos. Desde demonios voladores hasta robots de 5 pisos. Salpicando paredes de sangre y pedazos. Esquivas balas, proyectiles. Descubres diferentes estrategias y armas que funcionan contra cada tipo de enemigo. Hay villanos muy desagradables. Aprenden sus movimientos. Y siempre te intentan mantener un paso por delante para sobrevivir a través de los niveles. Te enfrentas a mega jefes en vastas arenas finales para completar cada mundo. Project Warlock agrega ciertos elementos ligeros de juego de rol a la fórmula clásica de disparos en primera persona. El protagonista al cual es un brujo que no tiene nombre. Puede manejar tantas armas convencionales como hechizos mágicos. Después de completar cada nivel, el jugador regresa al taller del brujo. Donde puede usar puntos de mejora y estos puntos, obtenidos por experiencia acumulada en cada nivel, los puede usar para comprar nuevos hechizos, mejoras de armas, ventajas para el jugador. Al igual que aumentar sus puntos de salud. Sin duda, este juego es la definición de Boomer Shooter. Al menos en cuanto a lo estético y en lo jugable. Número 1 Ultra Kill. La humanidad está muerta. La sangre es combustible y el infierno está abarrotado. Este juego es simplemente perfecto. Es una especie de Doom Eternal pero al estilo indie. Cuando juegas, sientas que realmente estás jugando a un Doom Eternal, al Devil May Cry, al Quake, todo a la misma vez. Su propio creador lo define como un juego frenético y extremadamente violento que sigue las directrices de los FPS de antaño y él usa como ejemplo a Quake. Este juego aprovecha muchas mejoras añadidas por Doom. Cosas como el dash, arrastrarse por el suelo o tener un gancho. Y tiene una acción del mismo nivel que Devil May Cry. Con combos físicos tanto a lanzar a los enemigos como dañarlos y recuperarte vida extrayendo su sangre. Los controles de este juego son extremadamente responsivos. Ultra Kill es todo un chute de nostalgia en vena. Rememora a lo bestia la etapa de Quake. Sobre todo en el apartado de los niveles. Este juego sigue aún en estado Idle Access por lo que se va actualizando de forma progresiva y por capítulos cada tantos meses. Pero sinceramente el estado actual merece muchísimo la pena sobre todo por el precio que tiene actualmente en Steam. Se le han añadido un montón de modos. Un modo supervivencia, un modo creativo. Se le han añadido múltiples armas desde una sierra que rebota. Diferentes modos de disparo para diferentes armas. Más niveles. Recientemente una trama subacuática. Más voces. Y este juego tiene nueve niveles de dificultad. Por lo que puede jugar cualquiera. Y realmente este juego en las dificultades altas es un infierno. Pero bueno, para quien quiera dedicarle las horas, ahí lo tiene. Dios, tan solo mirad lo que se puede hacer con los recursos de este juego. Mirad esto, por favor. Ah, este es de mis shooters favoritos. Se lo voy a recomendar literalmente a todo el mundo hasta la saciedad. Bueno, hasta aquí este top. Recordad darle like a este vídeo si os ha gustado. Suscribíos si mi contenido os ha parecido útil. Y recordad que esto es nada más que mi opinión personal. Yo soy el viajero del abismo. Nos vemos en otro vídeo.